Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo... No me acuerdo ni como llamar a esta sección Una guía de condiciones de victoria Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a una nueva guía de condiciones de victoria Tengo la sensación de que llevo sin subir esto un montonazo de tiempo Y la verdad, me hace bastante ilusión Vamos a darle caña, como veis, aún no he tocado el evento de Orochimaru y hay que darle caña Así que, vamos allá, vamos a pasándolo en la dificultad S Obviamente os traeré en cualquier momento la dificultad SS en menos de 50 turnos Si es que con mi box puedo hacerlo, la verdad, no lo he intentado Pero básicamente vamos a hacer la dificultad S en su condición de Heart Only Que es básicamente la que nos ofrece 5 perlas por completarla En el caso de que la hagamos en la S y en el caso de que la hagamos en la A Es decir, un total de 10 perlazas Que sabéis que es la condición de victoria más complicada por el hecho de que básicamente nos estamos peleando contra el elemento rival Sabéis que a mí en este tipo de guías no me gusta abusar de los personajes más fuertes Sí que es cierto que estoy utilizando a mi Naruto Final Valley y a mi Kaguya Pero como estáis viendo por aquí estoy llevando personajes free to play como serían estos dos Y aparte este que es una carta muy pero que muy vieja pero tengo ganas de probar algo Sobre todo teniendo en cuenta que me han dicho, bueno me han dicho, he visto Que Orochimaru tiene muchísima vida Así que quiero probar con estas dos cartas a ver si con el Sleep Damage Hacemos suficiente daño como para lidiar con él de forma cómoda Sí que es cierto que cuando lo vi, lo vi en el Rank SS Pero entiendo que el Rank S pues será obviamente más fácil Porque va a ser más fácil Pero encima pues tendrá menos vida Con lo cual el Sleep Damage es menos rentable Y podría haber traído dos cartas más Como Kusina que es una carta que cambia el elemento del rival a skill Que sería increíble para farmer este super impact, etc Y aparte de también en vez de a Kusina O sea, por ejemplo, en vez de a este a Kusina Y en vez de a este traerme al nuevo Vito Que también ignora desventaja de tipo con la ultimate Y que es increíble y que es una carta brutal Pero bueno, me vais a permitir que de nuevo traiga a mi Final Valley y a Kaguya Y el resto pues vamos a probar cositas Porque sabéis que no me gusta traer siempre lo más top de lo top Porque creo que pierde toda la gracia Y no mucha gente puede tener esas cartas Si no, no tengo a Naruto Final Valley, no tengo a Kaguya Gente, estos eventos son los complicados Siempre tendréis las Merchants y Missions Que salen 3, 4, 5 cada semana Bueno, están siempre activas 3, 4, 5 Merchants y Missions cada semana A las cuales darle caña, entiendo O sea, entender Que a lo mejor el super impact no es lo mejor Bueno, a lo mejor no, los super impacts no son lo mejor para empezar Hay que tener en cuenta que son complicadetes Así que tenemos por aquí que las combinaciones tienen un porcentaje de aplicar Status ailment Es decir, efectos de estado No especifica cuál Bueno, sí, Jutsu Sealing Sí que lo especifica Especifica que nos pueden aplicarse ya Jutsu Con las combinaciones Así que lo más importante de aquí será quitarnos a esos bichos del medio Como son Wisdom No creo que tengamos mucho problema, la verdad Imagino que podremos acabar con todos ellos lo más rápido posible Y aquí me molestará el hecho de no tener a mi Naruto Final Valley Al Naruto Final Valley aliado En esa posición, la verdad Porque me van a aplicarse ya Jutsu seguro Pero bueno, es lo que hay Recordad que estas condiciones de victoria solo hay que hacerlas una vez No es como el super impact Que hay que farmearlo 15 millones de veces Para poder conseguir al personaje Para farmearlo, etcétera Ya lo sabéis Vale, me ha salido el Jutsu ¿Cuántos turnos? 3 turnos, vale No es molesto Repito Recordad que Solo hay que hacerlo una vez Hacedlo con calma Curaos Estalead por las ultis Pasad a las fases solo cuando estéis preparados Etcétera Y ya está, vale gente Así que aquí sí que voy a tirar un Jutsu Voy a Tanque Hacer Para terminar con esos dos enemigos Sí que es cierto que podría haber tirado un básico sin más Porque se habrían muerto Pero bueno Sin importancia A ver Vale Orochimaru no se hace absolutamente nada Pues a partir de aquí voy a simplemente tirar para adelante Y a Y a esperar Aquí le damos al auto Así de paso mientras Básicamente cargamos las ultimates Y le vamos dando caña Este Orochimaru de verdad que recomiendo farmearlo Porque es un personaje que a mí personalmente me llama la atención De nuevo Obviamente no es un personaje que vaya a sustituir a ninguno de Summon Como siempre Sobre todo en los equipos de PvP Aunque bueno Tiene mecánicas curiosas Que solo tiene esta carta Pero bueno Ya sabéis A mí me gusta probar ciertas cositas Y aunque no siempre lo puedo hacer O no siempre ni siquiera lo llevo a cabo Me gusta Me gusta de verdad que saquen este tipo de mecánicas Y bueno Sí que es cierto que cuando salgan estas mecánicas como tal En cartas más potentes En cartas de Summon Pues tendré muchas 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 más ganas de probarlo Sí que es cierto que necesitaré tirar a los banners A los usos dichos banners para poder hacerlo Pero lo que hay Hay que darle eso a cambio Hay que darle las perlitas al juego Que es lo que quieren Nuestras perlitas gente Es lo único que quieren Y bueno Como os mencionaba Yo básicamente Bueno Vosotros básicamente podéis utilizar esta guía Como Obviamente como guía Para saber que es lo que va a pasar en el siguiente mapa Pero como yo no sé que es lo que va a pasar Pues aquí simplemente Estaleo bastante por el chakra Ya tengo todo el chakra Ya podemos pasar a la siguiente fase Pero tampoco quiero gastar chakra Para acabar con él Así puedo ir directamente con Todos los jutsus y ultimates A la siguiente fase Para ver que ocurre Una vez sepamos que es lo que aparece en la siguiente fase Pues ya podemos decidir Si no hace falta pasar con ulti Si sí que hace falta Etcétera Y aquí tenemos Un kabuto Y un orochimaru 75% O en attacking Eso tiene pinta de molesto La verdad Lo que tengo clarísimo Obviamente no me ha dado tiempo No os voy a mentir No me ha dado tiempo a leer Que es lo que hace cada uno de ellos Lo que tengo clarísimo Es que obviamente Orochimaru tiene que ser más peligroso Por narices No sé si Orochimaru será muy pesado O sea Si Kabuto será muy pesado Pero es que Simplemente Por el typing Orochimaru Es más molesto Por el hecho de ser body Por el hecho de que va a quitarnos más vida Con lo cual A la mayoría de vosotros Que a lo mejor no tengáis Tanta curación pasiva Como tengo yo Que yo reconozco Que tengo una variedad absurda De curación pasiva Pues obviamente Quizá Seguramente os rente Quitaros a Orochimaru Lo más rápido posible de encima Porque el otro Aunque quizá sea molesto Quizá nos sella el jutsu Quizá haga ciertas cosas Pues obviamente va a ser mucho Menos peligroso En cuanto a términos De que nos pueda matar Aquí Orochimaru nos ha sellado Ojo cuidado con esto Tenemos un continuous aquí No sé que es lo que hace el continuous Pero mucho mucho cuidado Porque la verdad No No sé No lo hemos matado Así que cuidado Aquí se vienen unos cuantos básicos Nos ha inmovilizado Ojo cuidado Le va a curar 5.000 Vale No debería ser suficiente Como para aguantar Para el jutsu Malo está arriba No Sí que es cierto Que va a ser molesto El hecho de que Kabuto se esté curando Perma Pero es lo que hay Bueno Aquí sí que es cierto Que Veo más útil Venir con dos kagullas Que venir con dos narutos La verdad Naruto Sí que es una carta Increíblemente buena Pero al no eliminar Al no Perdón Al no ignorar la desventaja De tipo al atacar Como hace kaguya Con la ultimate Quizá no sea tan rentable Se está subiendo El ataque Perma también Gente Mucho cuidado con eso De momento vamos a ir cargando Ultis y jutsus Con básicos Mientras tanto Parece que no tiene mucha vida Inmoviliza con los básicos Este tío es un tryhard Inmoviliza con los básicos Se cura Se cura bastante No se cura tanto Pero vamos Es molesto Este tío Es molesto Vamos a acercarnos Sí que es cierto Que realmente acercarse Es contraproducente Por el hecho de que El tío no tiene tanto rango Con lo cual Siempre va a inmovilizar A la persona A la que tenga en rango Así que lo más inteligente Es alejarse lo máximo posible Con los personajes Que tengan más rango Como puede ser Naruto Bueno Ambos Naruto final Vale vaya Así que desde aquí No va a golpear a ese Y cuando me mueva Hacia arriba Solo va a poder golpear A kaguya Así que ya tenemos aquí Cubierto lo que viene a ser La seguridad Sí que es cierto Que perderemos muchos Turnos en los cuales Naruto no pueda pegar Porque Kabuto Se acerque hacia abajo Para pegar a kaguya Y demás Pero es lo más inteligente Gente Es lo que hay Así que es cierto Que ahí podría haber aprovechado A la pasiva un poquito La verdad Pero bueno No lo he hecho Es lo que hay Soy muy malo gente Soy muy malo jugando A este videojuego Es lo que hay Vamos allá Aquí sí que la voy a aprovechar 750 de boost de daño Que eso está bastante nice Y aquí más boost de daño Vamos al lío Estas cosas son las que se hacen Aburridas Pero bueno Lo que quiero saber Lo que más ganas tengo de saber Es sobre todo Si se le puede aplicar Elite Damage Sí que es cierto Que esta no es la versión SS del Impact Con lo cual No me falta información O sea lo que quiero es Saber si al SS Se le puede aplicar Esos Esos Slip Damage Que tan interesante Serán en un enemigo Que tenga tanta 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 vida Que ya hemos visto Que este Orochimaru De la fase 2 Tiene mucha Mucha vida Que ojo Así que el Slip Damage De por sí Incluso en esta fase Sería más que interesante Y más teniendo en cuenta Que este le va a curar 5000 de vida Al fin y al cabo No son tantos Pero bueno Siempre que podamos Mitigar toda esa curación Al máximo posible Pues eso Que nos llevamos Y como sabréis Llevo estos dos Aplicadores de Slip Damage En el equipo Que serían Tanto el Madara Que lo podemos utilizar Realmente para pegar Porque la ultimate Recordad que ignora La desventaja de tipo Y el Turune Que ese sí que sí Solo aplica Slip Damage Que es lo interesante Del personaje Vaya Que a mi me gusta mucho Turune La verdad es que El elemento hard Tiene personajes Free to play Muy decentes Ambos dos Tanto Turune Como por ejemplo El El Might Die De la tienda Son de la tienda De PvP Y son los dos Increíbles Pero que hace No tengo monedas Para comprar Personajes de la tienda De PvP Habrá que jugar PvP gente Que no se está jugando El PvP Por eso están ahí Regalándonos más cartas Es lo que hay No Doble inmovilización No Eso está bastante feo ¿Lo mato? No Se va a curar un poco más Pero bueno Un par de turnitos más Y ya acabaríamos Con esto Tengo que ir a cortarme El pelo No me he afeitado Soy una desgracia De persona Vale Acabamos con él Y vamos finalmente A por el boss final Que es solo Orochimaru Y lo primero que voy a hacer Es que tío No me deja leer No me dejas leer Vas muy rápido Blazing Simplemente Vale Hace fix No Eso lo hago yo Vale Le hago fix damage Por estar cerca Básicamente Por la field skill De Turune Y lo que quiero saber Si le puedo aplicar Slit damage Tiene mucha vida Le aplicamos Slit damage Fijaos La cantidad de vida Que le ha quitado El Slit damage Gente La cantidad De vida Que le ha quitado Slit damage Aquí si que es cierto Que no vamos a aprovechar La pasiva De 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 daño extra Del otro Naruto final Valley Pero me da igual Es que de verdad Es que mira Fijaos la cantidad de vida Que tiene De nuevo Final No ignora La desventaja De tipo Para atacar Pero fijaos La poca vida Que le ha quitado Vamos a ver Lo que le quita A Kaguya Que siempre es Más importante Vamos a ver De nuevo Podríamos haber Boosteado más A nuestros Personajes Y quiero saber Que es lo que hace Hace Relativo Bastante daño Me sella El cambio Y lo siguiente Será una Secret technique Voy a quedarme cerca Para hacer el máximo Daño posible Y vamos a aplicarle De nuevo Slit damage Perfecto Eso es muy 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 bueno Siguiente turno Siguiente intención Sería la de Boostear A nuestro querido Vale ultimate A ver que nos hace Bastante daño Nos ha sellado La recuperación de chakra Eso es Bastante molesto Me gustaría saber Cuantos turnos va a tener De Slit damage Puesto Juraría que debería Tener bastantes Este tío aplicaba 6 turnos Pues habrán pasado 4 Luego le hemos puesto Otro 6 Tenía 10 Deberá tener unos 8 turnos De Slit damage Ahora Vale No estoy Vale Vamos a hacerlo así Si supongo que sería Lo más inteligente Debería haber guardado La ultimate Kaguya Para Boostearla A ella Claro Es que soy Bastante malo Gente Hace tanto Que no me Me centro En un En un impact Y me pongo a ver Que es lo que Debería hacer Que no No pienso No pienso A la hora De hacer las jugadas Pero ya veis Que el Slit damage Le está quitando Una barbaridad De vida Gente Una auténtica Barbaridad De vida Y como imagino Que no le quedará Mucho tampoco Pues aquí tenemos Al otro aplicador De Slit damage Del equipo Que es este Madarita Obviamente Lo más inteligente Gente Es traer a Cusina Y con Cusina Le cambias el elemento A skill Y pum Lo vuelas Y a casa Es lo más sencillo Gente Aquí va a pegar Bastante Tampoco tanto Pero yo también Aplica Slit damage Este tío Es un tryhard Bueno Vamos a bajarnos Por aquí Tenemos suficiente Curación De sobra Gente De sobra Mientras no nos se llega A recuperación De vida Estamos muy 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 a gusto En este super impact Muy a gusto Si que es cierto Que esta no es La dificultad de SS La dificultad de SS Aún la tengo que probar Pero lo probaremos No os preocupéis De hecho aquí Estoy seguro De que le he aplicado Slit damage De sobra Más de 20 turnos Ahora mismo Con lo cual Es totalmente absurdo Haber hecho esto Aquí me ha pegado Bastante Mucho cuidado Que aún morimos Aún morimos Gente Voy a quedarme Tanqueando con Torune O alejarme Por si acaso No vaya a ser Que decida golpear A los Parece que siempre Golpea al que está Más cerca Y tanquear con Torune Y ya estaría La verdad De hecho voy a bustear A mi querida Kaguya Y vamos a acabar El evento Con esto de aquí Recordad que Esta ultimate de Naruto Da 1 de chakra Si no tenéis a este Naruto Lo podréis conseguir En el phantom castle De la semana que viene En el piso Número 50 Si no recuerdo mal Y ya estaría Con dificultad De hacerlo solo con Heart Con un equipo humilde Obviamente ya Estos personajes Tienen bastante tiempo Gente Espero que Ninguno se queje No tengo esas cartas Y que le hago Igual es que acabas De empezar a jugar Pero bueno Sin más Espero que le deis Bastante bastante caña De verdad El personaje yo creo Que merece la pena Y obviamente Pues tendréis también La condición de victoria De menos 50 turnos En el rank SS Así que me despido gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Sobre todo Y nos vemos En el próximo Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil